dentro del universo de los fabricantes de ópticas la agua ocupa un puesto muy peculiar fundada y dirigida por un ingeniero óptico que después de ser jefe de diseño de una empresa muy reconocida a nivel mundial decidió abandonarla y centrarse en una empresa más pequeña y propia que dejara de estar tan orientada hacia el negocio y los beneficios tomó la decisión de empezar a ofrecer productos asequibles que además respondieran a necesidades del mercado no cubiertas del todo o de la manera que él consideraba más conveniente a pequeños nichos en este caso su segunda incursión después de las nanomorf en las ópticas anamórficas resulta extremadamente interesante y a este juego que se llama proteus es al que hemos decidido dedicarle un tuto grau en el momento de hacer este vídeo las distancias focales disponibles dentro del juego son una 35 milímetros una 45 milímetros una 60 milímetros y una 85 milímetros antes de finalizar 2023 previsiblemente se sumarán un 20 un 28 un 100 y un 135 milímetros todas estas distancias focales están pensadas para cubrir sensores de super 35 si bien es cierto que existe la opción de emplear un multiplicador 1.4 para cubrir sensores llamémosle como queráis full frame vista visión o large format combinadas con proporciones de aspecto de sensor de 4 3 o 6 5 se obtiene al desamorfizar una relación de 266 1 o con un pequeño recorte el estándar 2 x 2 39 en el caso de las proteus en las distancias de 35 y 45 milímetros esta distancia mínima de enfoque es de 54,9 milímetros en el caso del 60 milímetros estaríamos hablando de una distancia mínima de enfoque de 82 milímetros estas distancias mínimas de enfoque son de hecho mucho mejores que las que tenemos la mayoría de los involucrados en los tuto grau que ya vamos teniendo una edad y sin embargo somos capaces al final y después de mucha digresión alcanzar nuestro foco y conseguir transmitir información que esperamos que sea útil si es así porque no darnos un me gusta o suscribiros al canal aquí podemos escoger entre un strike azul 1 ámbar o 1 neutro en el caso del neutro el color del strike sería básicamente el mismo que el de la fuente de luz que tenemos enfrente es un poquito más suave que los otros dos y un poco más natural también las ópticas nos permiten intercambiar monturas pl o efe todas ellas incorporan un anillo de ajuste del back focus consiguen combinar todo aquello que más suele gustar de las ópticas anamórficas el elemento anamórfico frontal el bokeh ovalado el reflejo interno y además una muy buena resolución en la parte central y una nitidez perceptual acorde a esta resolución la respiración que suele ser bastante pronunciada en ópticas anamórficas está muy bien controlada en este caso una leve distorsión acérica o de cojín en todas las ópticas pero se nota un poquito más en el 35 milímetros que en las ópticas un poquito más tele el diámetro frontal es el estándar de 114 milímetros con ajuste de rosca de 105 para filtros los pesos se mantienen en casi toda la gama en algo menos de dos kilos y medio salvo en el 85 que es este que tengo aquí que como es un poquito más largo y por lo tanto pesa 2,9 kilos las proteus nos ofrecen poder combinar todas aquellas características que siempre hemos amado de las anamórficas sin renunciar a que haya un mínimo de resolución y de buen contraste en la imagen en cualquier caso y además un factor de anamorfosis tradicional 2 por y una apertura bastante grande para este tipo de ópticas uniforme en las 8 distancias focales es por lo tanto una opción muy interesante con un coste muy bajo y que nos permite trabajar con toda la versatilidad con la que se pueden usar unas ópticas anamórficas en 2023